¡Jubia! ¡Feliz cumpleaños de la Chamba! ¡Le quiero! Dejar que me amean, me hizo mal, me hizo mal, me hizo mal ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué dolor! Que tarde no aprendí, contigo tenía todo y yo reí Y estos dedos se hacen baño, me enloquecen, jamás jamás que se me abrí y en fin